Yo al presidente Macri lo conozco del año 2006, donde lo vimos en un estudio de tele. Yo creo que él era presidente de Boca. Y recuerdo haberle dicho que tenía ganas de ser presidente de Racing. Y me dijo, vos estás loco. Y él hablaba de fútbol y yo no me acuerdo a qué... Era un programa mezcla donde yo fui a hablar de economía. Y en un momento dado, antes de irse, me dijo, venime a ver un día. Me dice, que quiero ver qué estás pensando y demás. Y así lo conocí. En 2006, dije, 12 años. En 2007 fui candidato a senador de él. En 2013 fui precandidato. Y tenemos una relación que rosa el afecto, digo yo, porque la amistad uno la trae desde la infancia. Y la verdad que con el presidente o con el candidato, yo tengo una relación donde nos vemos muy a menudo. Con independencia de algunas declaraciones profesionales que yo he hecho y que no necesariamente son a favor del gobierno. Y es más, he tenido un espíritu crítico. Sin embargo, cuando tuve que enrolarme en algún lado y el presidente me honró con el cargo de la presidencia del Banco Nación, así lo he aceptado hasta el día que no fue más y volví a mi rol profesional. Entonces, como después del sábado aquel, donde estuve con el presidente, vino el domingo con el tema de las candidaturas. Además, se empiojó mi habitual reunión en distintos lugares, que puede ser en su casa, en Olivo o en la Casa Rosada. Así que fue una cosa distendida, como siempre, de intercambio de opiniones y para mí absolutamente normal. Después sí, cuando vi en la tele lo que aparecía, a lo primero que le tuve que explicar, son a mis hijos. Así que imagínense que no hay más nada que eso. Robo Romero, de Misiones Online. Reciente, en una reunión de la CERN, escuchábamos una preocupación. Digo nosotros, desde la prensa, por allí también somos el canal que canaliza la preocupación. La necesidad de la sociedad y de ahí, esta necesidad de conocerle, de especialistas como usted, la visión, la mirada. Y a propósito de eso, ¿cuál es la mirada sobre estas situaciones particulares? Bueno. La Argentina, ¿qué se puede decir? ¿Qué va a pasar? Es una gran pregunta. Es un poco el hilo conductor de la presentación. En el fondo, yo en lo personal perdí una batalla que era querer explicitar el primer día de gobierno la herencia recibida. Porque yo lo digo desde el punto de vista profesional. Nunca vi una herencia por lo desastrosa como la que me tocó evaluar como economista profesional. En un periodo que es largo, porque el 2004 no fue lo mismo que el 2012, porque el periodo con las hojas 600 no es lo mismo que el periodo con el cepo. Entonces, de repente, no luce todo lo exacto que quisiera englobar los 12 años. Pero lo único que importa es lo que te dejaron el 10 de diciembre del 2015. Y hasta lo comentó el presidente en alguna oportunidad. En alguna oportunidad, como no se quería contaminar a las expectativas futuras en términos de que la gente supusiese que la situación era muy mala o que podía venir un ajuste, etcétera, 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 no se hizo público. Y no siguió el patrón habitual de Argentina de una explosión como la Hiper o el 2001 o el Rodrigazo, donde mi viejo hubiera dicho, huelga en los comentarios ahí, ahí ya te quedó claro lo que recibiste. No fue así. Entonces, ese fue un tema muy difícil de resolver en una administración, aunque hagas las cosas bien. Segundo, les comenté que fui especialmente crítico del vieño de esta administración, no por criticar personas, ni porque me sacaron del banco. Esas cosas me entran por acá y me salen por acá, por la simple razón de que en una evaluación profesional había un incorrecto diagnóstico y una asimetría de políticas que hacía el modelo no convergente. Y bueno, lo dijo el presidente, decidimos financiarnos con dinero del exterior hasta que el mundo dijo basta, luego viene Turquía, Brasil, bueno, estas asimetrías y se entró en un conflicto. Yo he visto dos momentos donde estuvo rápido de reflejo Macri, uno fue cuando se quedó sin financiamiento externo y llamó al fondo, con todo lo que eso significa en la Argentina, y el segundo donde a pesar de la llegada del fondo, no calmó ni el tipo de cambio, ni la dolarización, ni el riesgo, y entonces solicitó el adelanto de fondos que estaban programados para 2020 y 2021. Y estamos ahí, ahora estoy con la misma información que ustedes. Hay una negociación en marcha, que supongo que tiene probabilidad de salir bien, vendrá un monto que financia, suponemos el plan financiero, ya acá empiezo a moverme a los tumbos en términos de explicarles esto. Y sí, cuando ocurren estas cosas, a ver, una devaluación de esta magnitud, con su pase a los precios, y el costo del crédito de esta magnitud, no voy a descubrir América cuando digo que el impacto en el nivel de actividad y en la tasa de inflación y en poder adquisitivo de salario es un problema. A mí me sale en forma natural, porque yo no tengo lenguaje político, me puedo equivocar profesionalmente, pero hablo de una sola manera, no tapando el sol con las manos. Entonces no hay ninguna sorpresa, estamos dentro de este esquema natural, donde si las cosas relativas al financiamiento salen bien, la situación lentamente mejorará. No, la última cosa, te da la atención que el mercado precisamente fue, por allí el que ha generado buena parte, todo este equilibrio siendo Macri un referente o alguien cercano, el mercado no supondría, digamos, que tendría el apoyo... Macri no es... Macri es una persona, hasta donde yo sé, que viene a trabajar para el pueblo argentino, no viene a trabajar para los mercados. Y los mercados, hasta donde yo sé, no miran si es Macri, Mengeche o... Porque los mercados tenían temor por López Obrador y López Obrador toma determinada decisión en materia de política económica y los principales empresarios de México están avalando a López Obrador. Lula, ahí tienen otro caso. Les aclaro que Brasil está con un tipo de cambio de 4 reales por dólar parecido al que Lula generó en 2003, cuando sumió Lula. Del temor, lo llamaban Lula Premium, los gringos, porque valía 4 reales, lo que vale hoy, nominal. ¿Cuánto pasó? 15 años. Y sin embargo, después fue tapa de The Economist, fue tapa de los principales Financial Times y los principales medios del mundo, como el hombre del milagro del Brasil, y luego, y hoy preso, dicho sea de paso. Así que, vuelve a los comentarios. Hay que considerar que si uno analiza las razones de voto de la elección presidencial del 2015 y de la elección de medio término del 2017, uno puede decir que el electorado argentino votó más por razones políticas que económicas. La gente vota más por razones políticas cuando tiene confianza en el liderazgo del gobierno y tiene expectativas positivas hacia el futuro y tiene un nivel alto de rechazo por la oposición. Esto pasó en 2015 y se revalidó en 2017. Estimamos, sin embargo, poco probable que en la elección de 2019 el electorado argentino vuelva a votar solo por razones políticas. Quiero decir, mucha gente votó a Cambiemos por razones políticas, mientras que, como yo digo, le hacía el aguante a Macri. Bueno, ese aguante, como yo voy a mostrar en esta presentación, está bastante deteriorado. De tal modo que debemos esperar una recuperación de la economía para que las chances de Cambiemos se revaliden. Eso por un lado. Por otro lado, yo considero, contrario de lo que opinan muchos analistas, yo considero difícil que Cristina Kirchner sea la candidata o del peronismo unificado o presentar una candidatura por fuera del peronismo. Después del caso de los cuadernos, la expresidenta es una presa fácil, perdón, no es un juego de palabras, presa quiere decir que se puede fácilmente, ¿no es cierto?, tomar en una campaña. Como yo digo, me encantaría que me nombraran consultor de una campaña contra Cristina, porque es muy fácil, ¿no es cierto?, mostrar las debilidades de Cristina después de lo que todo el mundo conoce. De modo que yo creo que tal vez el peronismo tenga alguna opción alternativa. Pero vuelvo a decirles, creo que depende de la economía y hay que empezar a pensar en marzo o abril para revaluar las expectativas. Si las elecciones fueran hoy, sería muy difícil que Macri fuera a la elección. Los términos que corresponden en el sentido de ¿qué viene primero? Si la cuestión financiera no se aplaca, lo otro tarda. El espacio que media es cuánto tarda en recobrar la calma la cuestión del tipo de cambio, del riesgo de Argentina y de que el mercado razone con la tranquilidad que hasta ahora no tuvo. Si es en este modelo económico, en este formato económico, que no es un formato de economía autoritaria o violadora de la curva de la oferta y la demanda, o con CEPO, o con este tipo de cosas, se da ahí un camino natural donde en la medida que se recupere la tranquilidad baja la tasa de interés, pero que va a demorar porque ustedes tienen que ver. Vos me haces esa pregunta y yo trato de responderla. Pero han trascendido ya los datos oficiales del año 2018 y 2019 respecto a tasa de inflación implícita, crecimiento y a tasa de interés. Y son números. Pesados, o sea, menos dos y pico de actividad y 42 de inflación. Es un número pesado. Entonces, yo no es que devuelvo la pregunta, pero digo, donde hay una economía que tiene 42% de inflación, eso más algo es un piso de la tasa de interés. Así que, ¿qué puedo contestar yo ahí que no sea cualquier cosa que tenga que ir por debajo de la tasa de inflación? Ya empieza a estar en términos negativos contra la tasa de inflación y si el número oficial es 42, ¿qué puedo agregar yo? ¿Y qué cree que le falta al gobierno para generar esa confianza que piden los mercados? ¿Le falta los pesos? ¿Le falta plata? No, yo creo que la mayor sorpresa de todo fue que el anuncio de un programa con el fondo de 50 mil millones de dólares, que es más que la suma que tiene otorgada a todos los países y a partir de ahí se generó nueva devaluación, nueva venta de dólares, etcétera, 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 yo diría que se está frente a una situación donde evidentemente la cuestión es algo más que qué le falta al gobierno. Hoy viene el fondo, anuncia semejante programa y tampoco calmó la situación, evidentemente los mercados se enamoran cuando entran plata a lo loco, pero la lección a tomar es hay que tener cuidado para las próximas experiencias en que cuando vienen con toda la furia uno les ponga alguna valla porque el día que se quieren ir con toda la furia dejan un problema. Más especialmente si no se trata de entierro de fierros en el país y se trata de dinero que rápidamente entra y sale. Argentina, por historia y porque está menos preparado que el resto de los países emergentes, sufre estos cimbronazos más fuertes que otros. Licenciado, mi consulto, respecto más que nada ahora a la quita de subsidios, bueno, varias cosas que se fueron viendo, ¿cómo crees que va a estar el boleto sin estos subsidios para el aumento de la nafta, el boleto de transporte urbano básicamente? ¿Cuánto crees que podría estar? Ok, a ver. Primero, como siempre, déjenme decirle la verdad a la gente. Déjenme decirle la verdad a la gente. Y usted está muy cerca de otros dos países. Y creo que si alguno lo sabe puede interrumpir y decírmelo. El transporte en Latinoamérica vale un dólar aproximadamente. Y lo pagan los que suben al colectivo. Puede haber algún subsidio, pero no encontré en países latinoamericanos subsidios equivalentes a los de Argentina, que ahora ha vuelto de nuevo. Así que no es una crítica al anterior gobierno. Por devaluación y aumento de costos volvió. Nadie en Latinoamérica subsidia más de dos tercios es el boleto de colectivo. Entonces, no quiero traicionar mis propias ideas. Y además, cuando a la gente se le explica bien, la gente entiende. Existe desde hace años en la Argentina una anormalidad que es tamaño subsidio al boleto de colectivo. Tampoco es que en el resto de los países limítrofes en términos de dólares ganen más que la Argentina. Tengo que revisarlo ahora este dólar. Porque en la Argentina se pasa mágicamente a ganar la mitad de un día para el otro. Así que, ni aquello, ni esto. Así que, primero, déjenme poner arriba de la mesa de qué estamos discutiendo. Porque ustedes entiendan que para mí es mucho más fácil con quienes están mirando decir, y es una barbaridad, pobre gente. Pero no es mi estilo, porque me ha ido bien diciéndole la verdad a la gente. Entonces, primero, es una anormalidad tamaño subsidio. Segundo, hasta donde sé, se trata de una distribución entre nación y provincia respecto a quién le toca pagar el subsidio. Donde lo que se llama la oposición ha sido muy gentil con el oficialismo en términos de aceptarlo, porque la mitad del subsidio de la provincia de Buenos Aires y la capital federal que son gobernadas por el oficialismo. Así que estuvo muy hábil el gobernador de Córdoba que hizo punta en este tema diciendo, aceptamos el traspaso. Tercero, en general pasa a grandes ciudades el problema que, oh casualidad, también están gobernadas mayoritariamente por gente de Cambiemos. Quiere decir que desde el punto de vista político es un dilema para, sigue siendo un dilema para figuras del oficialismo. Desde el punto de vista de la gente es que los oficialismos van a tener que resolver cómo redireccionan sus gastos en términos de saber cuánto van a seguir destinando al subsidio. Desde el punto de vista profesional quiero que sepan que siempre pensé aunque debo reconocer que ahora la cosa mejoró sobremanera que los subsidios hay que otorgarlos de manera diferente. El que sube al colectivo paga el colectivo y el subsidio va no al dueño y a la carga barraca para no generar problemas sino a quien realmente se presenta y necesita el subsidio que se hace en muchos países no sólo en transporte sino en otras cosas. Así que yo creo que es muy fresco es muy reciente se trata de una redistribución y la política tendrá que dar la respuesta y dicho sea de paso ir solucionándolo porque de nuevo estamos frente a una anomalía no frente a una normalidad. ¿Cuida con contramarchas como otras quitas de subsidios que generan una reacción de la calle muy fuerte? Lo de la calle y reacción no sé pero marcha y contramarcha es como todo el resto de las cosas en la vida. Uno trata de no tener que retroceder de las cosas que dice hace o piensa pero a todos nos pasa no voy a decir todos los días que tiene que rectificarse de cosas cuando las rectificaciones conducen al camino correcto bienvenida. ¿Usted cree que el sector privado las empresas la economía que no está en condiciones de absorber alguna mano de obra o gente que se quede fuera de la estructura del Estado por esta chique por esta necesidad de que el déficit vaya tendiendo a cero no va a haber más cuerpo de trabajo en el ámbito se van a congelar y mucha gente ya está quedando afuera ¿cree que no va a estar en condiciones de absorber? De nuevo de nuevo quiero decir dos cosas primero soy ultra recontra respetuoso de la parte privada sector privado sabe cuando toma o no toma gente y sabe a donde llega con su paritaria o no y se trata de una negociación privada que nunca entendí por qué los gobiernos tienen que dar ideas no entendí eso nunca segundo el sector público que si es un problema pero yo creo que en la Argentina hay que dar hay que dar el debate cultural ya que está de moda la palabra para que la gente entienda porque Argentina tocó fondo yo no sé si son por 70 años por 12 años o por 2 años pero hay algunos lugares donde tocó fondo entonces a mí me gustaría que las preguntas relativas al empleo público al congelamiento y al a dónde puede redireccionarse esa mano de obra empiece desde otro lugar empiece por ejemplo de la siguiente manera ahí me hubiera gustado ver reacción social pregunto y miro a las cámaras por qué si en el año 2007 había 2.700.000 trabajadores públicos cuatro años después había 3.600.000 pregunta a los gobernantes de turno faltaba un millón de personas en el sector público estábamos frente a una normalidad porque en una cosa donde hay 3.600 o 2.600 si agrega un millón en 4 años digo mirá esto estaba totalmente subatendido y ahora está bien atendido esa es la primer pregunta de la sociedad a la cual le usan la plata de determinada manera porque claro una vez que tenés a los 3.600 adentro viene la pregunta de qué pasa si no toman más o si de 3.600 no vuelve a 2.600 vuelve a 3.400 son 200.000 personas en la calle entonces emocionalmente son 200.000 compatriotas que quedan sin lugar pero la primer pregunta que en otro país serio del mundo debiera ocurrir con quien tiene que manejar la plata de cada uno de nosotros es ¿por qué me metiste un millón? ¿dónde están y qué hacen? ese es el debate porque si no caemos en el facilismo de que yo no estoy en condiciones de explicarte si echan a 50 dónde van porque no lo sé porque en una economía que crece menos 2 dónde van a ir porque viniendo del sector público tampoco es fácil la reinserción en el sector privado yo ahora puedo hablar teniendo un año en el lomo del sector público totalmente manejable me he encontrado en el banco de la nación con gente de primer nivel no tuve necesidad de sacar a dos personas y tuve que tener cuidado con incorporar a nuevas pero quiero decir no es una aversión al sector público no es una aversión al estatismo es simplemente es simplemente que yo que he sido un tipo recontra ultra prudente en el manejo de mi plata personal cuando voy a un lugar donde voy a manejar la de ustedes tengo que ser más respetuoso que con la mía porque si me equivoco con la mía no le tengo que decir nada a nadie si me equivoco con la de ustedes sí entonces yo esa pregunta de dónde van a ir los 100 que saquen no lo sé pero me gustaría que la sociedad como un todo reaccione cuando dice ¡eh! ¿dónde están poniendo esto ustedes? ¿dónde están poniendo esto? ¿dónde están poniendo esto? última ¿dónde están poniendo esto? el gobierno está saliendo del problema este con las DEVAC pero estamos viendo situaciones muy seguido de lete ¿podríamos tener más adelante la bomba de lete? vos leíste alguna declaración mía que no me gustan ni la LEVAC ni la lete entonces me pinchaste a ver si y no me gustan ni la LEVAC ni la lete pero bueno es deuda y hay que honrarla como corresponde pero es mucha la tomás muy rápidamente mucha o poca digamos hasta se vuelvo con un tema ¿ustedes no vieron que los comentarios hasta hace un tiempito eran que baja deuda pública tiene la Argentina la deuda no es un problema y cuando vos devaluás el PBI que es en peso al doble tenemos la mitad del PBI que antes entonces los mismos indicadores que antes eran fáciles ahora son difíciles mantengamos la calma ni antes era una papita ni ahora estamos al borde del precipicio entonces hay que repensarlo para cuando hagamos las cosas de nuevo